y Resterados, buenos días, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy viernes, cerrando esta semana. Hoy es viernes 8 de septiembre, son las 7 de la mañana con 34 minutos y hemos invitado para dialogar sobre el tema de actualidad al congresista Carlos Antonio Anderson. Ayer se desarrolló un plenario en el Congreso de la República, pero claro, hablaremos de varios temas de actualidad. Empezaremos con esto que ocurrió, no sé si le parece, congresista, bienvenido Arequipa ante todo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. ¿Qué tal? Es Controversia TV, transmitiendo desde Arequipa. El congresista Anderson pertenece al segmento de no agrupados en el Parlamento Nacional. Ayer habló Barata, el congresista, en este juicio contra Ollantumala y todo el paquete de juicios que se tiene. Y se ratificó hoy el tema este de haber dado aportes de campaña a diferentes gobiernos y candidatos. ¿Qué le parece a usted esta primera declaración de Jorge Barata, que casi es un hito, ¿no? Después de todo lo que hemos conocido sobre el tema. Bueno, mira, no es nada nuevo, ¿no? Creo que lo ha dicho antes, efectivamente. Esta compañía corrupta, a través de funcionarios corruptos, se encargó durante décadas de participar indirectamente en la política nacional a través del uso del dinero ilegítimo, ¿no? Con el fin de alguna forma de cooptar a las futuras autoridades para después, por supuesto, obtener todo tipo de premios, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Producto de ese acercamiento generoso, digamos, de millones en las campañas, para después, bueno, afigurarse, pues, los contratos y todo lo demás. Ha sido un modus operándum no solamente de esta empresa, sino de otras empresas brasileñas, como hoy en día son las empresas chinas y también muchísimas empresas, por supuesto, nacionales, ¿no? Que vende, que la corrupción, de alguna forma, no se acerca, pues, a todos estos proyectos de inversión pública, que significan finalmente después todo un maltrato y un desperdicio de recursos para el país, ¿no? Claro, le digo esto porque, claro, en los últimos días se dijo que ya se caían los juicios, sobre todo contra Ollanta Humala, porque la Corte Suprema había desestimado estas declaraciones y porque ellos, por lo menos la justicia brasileña, había, este, dicen, ordenado que no den ningún tipo de declaraciones. Esto casi constituye una especie de un hito, por eso lo decía lo trascendente que resultaría las declaraciones de barata. La verdad, te digo, yo sé a dónde va a terminar todo esto, va a terminar en nada, porque desafortunadamente, este, para que a ti te condenen por algo, tiene que haber un delito previo y todos sabemos que en las épocas de las que hablamos, excepto quizás en el de la señora Villarán, para ese entonces, el, el, la contribución, digamos, del dinero no estaba tipificada de campaña, ¿no? De dinero en campaña no estaba tipificada ni tampoco estaba tipificada de manera amplia el tema del lavado de dinero. Así que, mira, todo esto es un, es un tremendo circo finalmente, este, eh, organizado por, por los fiscales que en lugar de haber perseguido directamente a la, a la, a la empresa en particular, Odebrecht, a Grañi Montero, a todos los que eran evidentemente, este, corruptos, ¿no? Y que habían hecho tanto daño al Perú, eh, se han ido por las ramas y, 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 y finalmente, la que los ha sacado barato, realmente barata, han sido la, la, las empresas, ¿no? Este, Odebrecht, este, no tiene ningún preso aquí, se han llevado todos sus, sus, este, sus activos, el señor barata se ha ido hasta con su, con su AFP y cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que una, una, una desgracia la forma como se ha manejado el tema aquí en el Perú. Claro. ¿Le, le parece que el acuerdo de colaboración eficaz, eh, ha sido, digamos, por decirlo de alguna manera, malo? Lo que pasa es que tú conoces el acuerdo, ¿alguien lo conoce? Claro, nadie, ¿no? ¿No? ¿Alguien ha tenido acceso a ese, a ese acuerdo? Nadie. Es una de las cosas loquísimas, realmente, ¿no? Este, que un, un par de fiscales tuvieran tal nivel de autonomía, ¿no? Que han firmado acuerdos que han comprometido a todo el país y acuerdos que no han dado a conocer porque tienen una cláusula de confidencialidad. Ridículo. Claro, eh, justamente se ha planteado una viasdata para que en los próximos días el Poder Judicial ordene, ¿sí? De acuerdo, no, no, que pasa, no sé si este es el único tema que vamos a conversar. Claro, obviamente que sí. Bien, eh, ayer la, de otro lado, la, la presidenta del, de la República, Dina Boluarte, se fue hasta Pichanaki y ahí habló fuerte, gritó, parecía una mujer un poco destemplada. Eh, ella dijo que no la calificó como Dina asesina. Esta suerte de, de pechar un poco a la población, de enfrentarse a quienes la, la insultan constantemente y el cambio de ministro recientemente, eh, forma parte de una nueva estrategia, ¿cómo ve usted a Dino Boluarte ahora? La sigo viendo exactamente como la vi desde el primer día, ¿no? Una presidenta total, absolutamente débil, débil, ¿no? Este, solitaria, que solamente tiene como, como aliado al señor, este, Otárola. Es quien, en realidad, se dirige, dirige los destinos del país. Es una persona con mucho miedo, por eso es que grita, ¿no? Porque sabe perfectamente bien que una vez que pierde el poder, pues va a tener que enfrentar, este, eh, va a tener que afrontar justamente los hechos de los que, de los que se le responsabiliza, ¿no? Eh, el tema de las, de las muertes, de las protestas, no es un tema cualquiera. Es un tema que la va a perseguir y ella lo sabe perfectamente bien, ¿no? Así que, por ahora, solamente le, le, le queda, digamos, aparecer como que, como que esto no le toca, ¿no? O no la toca. Y se siente un poco protegida por, por la coalición, digamos, dentro del gabinete, perdón, del Congreso de la República, que ha decidido que lo mejor que puede hacer, pues es, este, cogobernar hasta el 2026, ¿no? Por lo menos. Claro, ahora, eh, se han producido estos seis cambios en el gabinete ministerial, ya empiezan a salir algunos cuestionamientos, el último que se conoce es del señor Arán, el nuevo ministro de Justicia, quien, eh, habría sido denunciado por su pareja por maltrato. Y, obviamente, el cambio de la señora, eh, Magnet, o Magnet, Márquez, en el Ministerio de Educación. ¿Es un mal cambio? Algunos dicen es para un poco airear al gabinete. Bueno, para airearlo totalmente tendrían que haber, eh, cambiado a primer ministro, ¿no? Lo que yo sé es que no es ese el caso. Entonces, yo no veo cambio alguno, o sea, hay cambio de piezas, pero la dirección del gobierno, que es básicamente ignorar lo que la población requiere, lo que la población reclama, eh, está ahí, sigue allí, ¿no? Eh, la, la mirada, digamos, autoritaria, sigue allí. La mirada, este, totalmente, eh, alejada de la realidad económica, sigue allí. La mirada alejada de la, de la realidad en materia de, de seguridad, este, ciudadana, sigue allí. No se hace nada, absolutamente nada. O sea, no hay un cambio, este, en, en la política general de gobierno, ¿no? Este, no hay un cambio porque la visión sigue siendo la misma visión del señor Otárola y la señora Boluarte. Que, ¿saben qué? No importa qué hagamos, como que haga, como que hacemos cosas, ¿no? Se empezó a hablar de, 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 de inseguridad ciudadana, de San Bukele. Bueno, saquemos de San Boluarte. No sabemos qué cosa es, pero no importa, ponle nombre, ¿no? Este, la economía se cae a pedazos. Bueno, saquemos con pinche Perú. ¿Qué cosa es con pinche Perú? ¿Qué efecto tiene? Ninguno. No importa, pero por lo menos parece que estamos haciendo algo. Claro, diera la impresión de que el gobierno no quiere hacer cambios profundos, reformas importantes, porque evidentemente eso significaría romper el estatus quo. Y el gobierno no quiere hacerse más problemas de los que ya tiene. Y entonces prefiere, digamos, gobernar con lo que hay, dar bonos, dar estos programas de pinche Perú, pero no entrar, digamos, al fondo de la raíz, porque eso significaría remover nuevamente, digamos, protestas, derechos o cosas que algunos sectores ya los han conseguido. Y entonces prefiere gobernar en piloto automático. ¿Usted lo siente así también, no? Yo no veo a dónde está el piloto. Yo lo que creo es que la nave está sin piloto. Exacto. Claro. Algunos empiezan a hablar que a estas alturas sería necesario ya adelantar elecciones. ¿Usted lo considera igual o piensa usted que esa fórmula ya no funciona y que, bueno, tendremos que esperar obtener a DIN hasta el 2026? Bueno, no, yo he sido una voz desde un principio que le ha reclamado justamente a la señora Boroarte y he dicho que se había equivocado su papel histórico, era ser la presidenta de la transición, dado que no hay condiciones realmente para que haya un gobierno que tenga credibilidad de la ciudadanía. Entonces, desafortunadamente ella ha malentendido ese papel, ha creído que lo que ella tiene que hacer es terminar todo el mandato del señor Castillo, y se ha cerrado a eso, y no importa qué. Y el resultado es el que tenemos, ¿no? Tenemos un Ejecutivo deslegitimado, tenemos un Congreso deslegitimado, tenemos un sistema democrático debilitado, y tenemos básicamente una situación, un status quo que no le favorece a nadie, porque tenemos la economía paralizada, paralizada, ¿no? Y ahora, las cosas tampoco han cambiado mucho en el Congreso de la República, estaba viniendo Dignacay a reincorporarse para sus labores congresales, y ayer no fue, ¿no? Que hubo plenario. Yo no sé si vale la pena siquiera dedicarle un minuto a una congresista que sencillamente decidió abdicar de sus funciones, y creyó que, bueno, que bastaba con meterse al sistema y hacerlo de manera vía digital, cuando las labores congresales son más complejas y requieren una presencia física para las labores de representación y también para las labores de fiscalización. Así que, nada, creo que ahí ha venido incumpliendo sus tareas todos estos meses, pero, bueno, en el Congreso, sinceramente, yo, aunque estoy ahí dentro, te digo, creo que se está repitiendo lo que sucedió durante 18 meses con el presidente Castillo, donde hay una selección adversa, donde se le pregunta a la gente, a ver, dime qué cosas no sabes para ponerte de presidente de comisión o vicepresidente de comisión o secretario de comisión, pero no hay, pues, una búsqueda mínima, digamos, de coincidencia entre las experiencias, los conocimientos de las personas y los cargos que se les ofrecen. Es simplemente todo resultado de una repartija del poder y nada más, ¿no? Y a estas alturas, considera usted que el señor Alejandro Rosoto ya debería de renunciar, ¿no? Con tanto escándalo. Desde el principio, el Congreso de la República, para poder, digamos, legitimarse ante la opinión pública, ante la ciudadanía, requería desde un principio tener a alguien que le elevara el nivel, alguien que empatizara con las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Alguien que no le trajera más problemas al Congreso. Y así es exactamente lo contrario, porque el señor tiene, pues, problemas de todo tipo, de carácter ético, de carácter judicial, de carácter moral. Y eso lo único que ha hecho es consolidar la visión ciudadana de que el Congreso, pues, sencillamente no merece ni el más mínimo respeto. Y eso es una lástima porque el Congreso, como poder, el poder legislativo, como poder, digamos, de contrapeso del Ejecutivo, es absolutamente necesario para el buen funcionamiento de la democracia. Entonces, tenemos un Congreso debilitado nuevamente y una democracia debilitada nuevamente. Claro. Ahora, esta alianza APP, Fuerza Popular y el bloque, bueno, de izquierda, sobre todo de Perú Libre, dicen que le va a hacer mal, porque en alguna medida esto podría reflejarse en las próximas elecciones, porque la gente va a sentir que tanto de los de la izquierda como de las derechas es lo mismo, es la misma cosa, y que solamente se juntan por intereses en el Congreso, por ciertos beneficios, ciertos intereses. ¿Cuánto lo que hoy se hace podría pesar hacia el futuro? Mira, muchísimo, porque hay un error de la centro derecha a pensar que hacerse del poder hoy es lo mejor que pueden hacer a través de este mecanismo, ¿no?, del mecanismo congresal. Las experiencias nos dicen de las últimas 18 elecciones en toda América Latina que hay un péntulo, ¿no? Los gobiernos de derecha son sustituidos por gobiernos de izquierda y los gobiernos de izquierda son sustituidos por gobiernos de derecha. Entonces, si este gobierno, entre comillas, señora Boluarte, termina siendo un gobierno de la centro derecha, entonces la percepción va a ser que fracasó, porque va a fracasar de todas maneras, como está fracasando, ¿no? Es que la centro derecha fracasó y, por lo tanto, el péndulo nos llevará nuevamente a posiciones de izquierda. Y ya vimos dónde terminan los gobiernos de izquierda. Siempre terminan mal, porque no tienen la más mínima idea de cómo funciona la economía, no tienen ningún interés por la meritocracia, no les interesa el buen manejo de las instituciones, lo único que les interesa es el poder, porque, según ellos, salvo el poder, todo es ilusión. Y yo me tengo que empezar a ir, pues tengo que prepararme para una sesión ahora especial de la Comisión de Economía. Ok, ok, sí, ya vamos terminando la entrevista. Usted va a estar por Arequipa, creo, en las próximas semanas, ¿sí? Sí, espero estar por ahí. Yo siempre divido mi semana de representación, la mitad en Lima, y la otra mitad voy a una región donde trato también de colaborar, digamos, y de hacer mis funciones congresales. Como tú sabes, aunque uno esté elegido por una circunscripción, en realidad somos representantes de todo el país. Yo soy congresista de la República, no congresista de Lima. Y creo que mi entendimiento de los temas económicos en particular conectan con algunas de las preocupaciones ciudadanas en Arequipa. Así que estaré por ahí para comer un poco de queso helado y tomarme una cola escocesa. Además, un rocoto relleno o un cuy chactao. Y un rocoto relleno, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias a usted. Ha sido el congresista Carlos Antonio Anderson con quien hemos dialogado hoy en Controversa TV. Gracias. Gracias. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar para continuar con el programa en nuestra emisión de hoy. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. 7 con 51. Vamos a retornar en instantes con toda esta última información. Volvemos en breve. Consorcio. Programa de vivienda Ciudad Salaberry. Reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Con precios menores al promedio del mercado, contamos con saneamiento físico-legal y disponibilidad certificada de agua, desagua y luz, ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar, a 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en urbanización a la media Salaberry, J33, altura del óvalo y puente y en calle Jerusalén 218, esquina con Cayugarte, edificio El Deber, contactos al 979-781-12-992-7440-60, teléfono fijo 54-20-81-16. Consorcio Programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil, totalmente equipada y con todos los profesionales, expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron, además, que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo, no solamente desde Arequipa. Todo esto y más, puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifesale. ¡Vamos! 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 Bien, son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, siete con cincuenta y cinco. Vamos a continuar con el programa para hoy. En la parte final, vamos a mostrarles la portada de nuestro periódico. Vamos a ver si ya la tenemos en pantalla, ¿no? Bien, sí, ahí está. Esta es la portada de nuestro periódico para hoy. Vamos a ver si ya ahí la tenemos. Sí, ahí está perfectamente. A ver, ampliamos la pantalla para un poco leer los temas que trae en su edición de hoy, este viernes. A ver, esto es lo que trae. Es una noticia, pues, mala, ¿no? Para la justicia. Increíble. Taxista que abusó de pasajera, quedó libre porque Fiscalía no pidió su detención y es acusado de violación, que no es poca cosa, ¿ah? No es poca cosa. Bueno, ¿qué resulta sobre el tema? Incluso ahí aparece la foto de este sujeto. Este sujeto es Freddy Condor Pusa de 34 años de edad. El sujeto se desvió hacia la zona de Chihuata. La joven abordó la unidad tras salir de una discoteca y la abusó. Fue capturado porque, bueno, gritaba la señorita esta y, bueno, salieron unos vecinos de la zona, ¿no? Y, naturalmente, de que eso sirvió para que los vecinos lo detuvieran al sujeto, pero eso no lo sirvió para el fiscal, ¿no? Y no, no, simplemente no pidió, pues, su detención. Y estamos hablando de intentos de violación, que es un delito grave. A ver, otro tema. Detienen al regidor de Municipio y Mariano Melgar Rey Bermontesinos por manejar ebrio. Tenía licencia cancelada hace ocho años. Ajá, muy campante viajaba. Y encima, este... Encima era... Esta situación era de manera reiterativa, según lo que se sabe. A ver, este... Otros temas que consigna controversia en su edición de hoy. El colectivo atropella y mata a un varón en Puente San Isidro. El chofer conducía minivan con placa B8R563. Abandonó a pasajeros y se dio a la fuga. A lo que normalmente suele pasar. A ver, otros temas. La venta de pescados se reduce a la mitad por el alza del precio del limón. Han bajado en las últimas semanas en un 50%. Y es que el limón, pues, es básico para ese biche, ¿no? No vamos a decir como el señor, este... Alex Contreras, ministro de Economía. Bueno, bueno, como en pescado, como en otra cosa. Y listo, se soluciona así el tema de manera simple. Clausura en bar clandestino Budari, ubicado en la calle Misti, 402, en el distrito de Miraflores. No tenía licencia de funcionamiento y la ITC, en la inspección técnica que se realiza para este tipo de casos, ¿no? Se comisaron incluso otros productos. La selección peruana logra un valioso empate de visita frente a Paraguay 0 a 0 con sabor a triunfo. Jugó el segundo tiempo con 10 jugadores. Mala torpeza, ¿no? De adicula. Pues, ¿cómo va a jugar a meterle la pierna sabiendo que tenía, pues, una tarjeta ya amarilla, ¿no? Al moreno se le escapaban las hormigas, ¿no? Bueno, estos son los temas que consigna controversia en su edición de hoy, viernes, cerrando esta semana. ¿Sí? Ocho de la mañana con 59 minutos. Ocho con 59. Bien. Vamos terminando nuestro programa para hoy. Eso es todo. Cerramos esta edición de la presente semana. ¿Sí? Bien. Que pasen un buen fin de semana a cuidarse mucho, sobre todo quienes viajan, quienes conducen por las carreteras. Hay muchos accidentes. Quienes salen a divertirse, no lo hagan con mucha efervescencia, no tomen demasiado, que pueden intoxicarse y además las calles y los taxistas en estos tiempos son cosa seria y difícil. Bien. Buen fin de semana. Nosotros retornamos el próximo lunes. Hasta entonces. Cuídense bastante.